Madrid 4 de julio Europa Press El Sevilla FC ha confirmado este miércoles un acuerdo con el Basilea para la contratación del guardameta checo Tomás Baklík que firma con el conjunto hispalense para las próximas tres temporadas. El Sevilla FC y el Basilea han llegado a un acuerdo para la incorporación de Tomás Baklík, guardameta internacional con la República Checa. El futbolista se encuentra ya en Sevilla, pasando el preceptivo reconocimiento médico. Si todo marcha bien, firmará en las próximas horas su vinculación por las tres próximas temporadas, apuntó el club sevillista a través de un comunicado en su página web. De esta forma, Baklík se convertiría en el tercer fichaje del conjunto sevillista para la próxima temporada. Nacido hace 29 años en la ciudad de Ostrava, Baklík fue un fijo en las cuatro temporadas en las que perteneció al equipo helvético, con el que consiguió tres títulos ligueros consecutivos 2015, 2016 y 2017, así como un título de Copa en ese último año. Comenzando su carrera con apenas 20 años en el FC Bitcovich de la segunda división checa, dos campañas más tarde firmó por el Victoria Siskov de la misma categoría, equipo con el que logró el ascenso a la primera división. Seis meses después se incorporó al Esparta de Praga, con el que firmó en enero de 2012. Con el conjunto capitalino debutó en la Liga Europa y obtuvo el título liguero en la temporada 2013-2014. Tras esto, dio el salto a Suiza, donde recaló en el Basilea, lugar en el que jugó cuatro temporadas con un total de 132 partidos ligueros disputados, cuatro de Copa, 26 de Liga de Campeones y siete de Liga Europa. En cuanto a la selección checa, ha sido internacional en todas las categorías desde la SV-16, disputando 20 encuentros con la absoluta.